Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo este maquillaje en tonos azules. Espero te guste este maquillaje y si es así, te invito a que te quedes y sigas viendo este video. Ok, pues vamos a comenzar con este video de aquí. Es este maquillaje súper, súper bonito. Me voy a acercar un poquitito más para que ustedes alcancen a ver. Lo primero que voy a hacer es que yo ya tengo una prebase en mi párpado, así que vamos a empezar con esto. Lo primero que voy a poner es este tono morado. Este lo voy a poner un poquitito más abajo de lo que viene siendo la cuenca de mi ojo. En la cuenca de mi ojo ahí lo voy a poner, perdón. Y lo voy a colocar en la orilla de mi ojo y voy a ir metiendo poco a poquito el color. No lo voy a subir porque después de esto voy a tomar otro tono, pero este sí lo quiero concentrar bastante aquí. Ya que lo tenga como yo lo quiero, voy a estar tomando otro pincel. Y voy a estar tomando este rojito de aquí que es un rojo tirándole al naranja. Lo voy a tomar con otra brocha. Y este lo voy a poner arriba de lo que pusimos este tono moradito. Y ya que lo haya posicionado, voy a estar tomando, voy a limpiar un poco mi brocha. Y voy a estar tomando el tono amarillo de aquí. Y este lo voy a colocar un poquitito arriba de lo que viene siendo este naranja. Y con este mismo voy a difuminar estos dos tonos. Ya que lo tengo bien difuminado, voy a tomar un corrector. Voy a estar tomando este corrector de la marca de Adara. Voy a poner nada más tantitito aquí en mi mano. Nada más una gotita. Quiero que vean que no es mucho. Es solo una gotita. Ahí se alcanza a ver. Voy a estar tomando un pincel plano. Voy a estar tomando este de Amos. Que me ha estado gustando como aplica el corrector. Y voy a cortar mi cuenca. Para poner los tonos azules. Ya que voy a poner un tono azul bastante, bastante clarito. Entonces quiero que se intensifique más. Por esa razón estoy cortando mi cuenca. Ya que tengo bastante limpia esta área. Voy a tomar de nuevo el mismo pincel que tomamos para poner el tono morado. Voy a tomar un poquitito más. Y lo voy a concentrar aquí en la orillita del corrector. Ahora sí, voy a tomar un pincel plano. Y voy a tomar este tono azul. Que es un azul rey. Lo voy a tomar con esta brochita. Voy a quitar el exceso. Y lo voy a poner en medio de mi ojo. Lo voy a poner a toquecitos. Ya que lo tengo así, voy a voltear mi brocha. Lo voy a limpiar un poquito. Y voy a tomar ahora sí el tono azul más clarito. Lo voy a tomar con esta misma brocha plana. Voy a retirar el exceso. Y lo voy a colocar igual a toquecitos. Y voy a tratar de difuminar las orillas de donde termina un color y empieza el otro. Ahí voy a estar intercalando. Ya no voy a tomar más producto, sino con el mismo pincel voy a estar intercalando los tonos. Para que se vea un degradado de color. Ya que lo tengo así, voy a pasar a la parte de abajo. Y en la parte de abajo igual voy a hacer lo mismo. Voy a tomar este pincel que es para las cejas. Y me gusta mucho este tipo de pinceles para la parte de aquí abajito. Porque son bastantes, bastante precisos. Voy a cambiar de pincel. Y voy a tomar el azul rey. Y este igual lo voy a poner debajo de la línea de agua. Voy a tratar de difuminar estos dos tonos con el mismo pincel. Voy a tomar un tercer pincel. Y como ya no tengo de esos para las cejas, necesito comprar más. Voy a usar este y este lo voy a colocar el azul más clarito. Ya que lo tengo así, voy a estar utilizando este pincel en forma de lápiz. Voy a tomar este tono de aquí, que es un naranja con subtonos dorados. Es bastante, bastante bonito. Y este lo voy a colocar en mi lagrimal para dar luz. Ya que todos los tonos que utilizamos son tonos mate. Entonces lo voy a colocar aquí para dar un poquitito de luz. Voy a pasar a delinear mi ojo, a poner máscara de pestañas. Y si ustedes quieren, pueden poner pestañas postizas para que les abra más la mirada. A terminar el resto de mi maquillaje. Y ahorita regreso. Y bueno, así termina el maquillaje del día de hoy. La verdad es que es bastante, bastante padre este maquillaje. Espero te haya gustado y si es así no olvides suscribirte, prender la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo. Perdón, pero estoy un poco enferma. Espero también que te suscribas, como te lo dije. Que compartas mis videos. Dale manita arriba para que yo sepa que te gusta este tipo de maquillajes más dramáticos. Te dejo en la cajita de información mis redes sociales para que me sigas en las redes sociales y te enteres de lo que voy haciendo en mi día a día. Ya voy a estar más al corriente. Pero pues espero te haya gustado este maquillaje. Que la verdad es bastante, bastante bonito. Y bueno, sin más que decir, nosotros nos seguimos viendo en un próximo video. Bye, bye.